Haga algo distinto. Inténtelo. Así ejercitará la agilidad mental y probablemente también la física. Descubrirá que puede sobrevivir haciendo las cosas de otro modo. Al fin y al cabo, las costumbres son una repetición segura de conductas que permiten evitar el miedo. Abandonarlas abre la puerta a otras vías. Abandonarlas.